Hola que tal amigos coleccionistas, bienvenidos a un nuevo videazo Venimos a una cacería nocturna aquí, a este target Son las 9 de la noche y vamos a ver que encontramos Cierran a las 10, tenemos una hora Así es que vamos a ver de volada que es lo que encontramos el día de hoy Vámonos Pues ya estamos aquí dentro del target Y pues vamos a ver que es lo que hay de básicos Pero al parecer no hay nada de básicos Más que estos tiraditos por aquí, miren Un Honda 70 Aquí está otro Honda, miren Pero no hay nada Está todo vacío No hay nada por aquí Y nada por acá Así es que vamos a seguir buscando Miren está vacío aquí Pero miren lo que acabo de encontrar Miren nada más Miren cuál está aquí Miren nada más El de Back to the Future Cuatro piecitas ahí colgaditas, miren nada más Vamos a llevarnos Una Para añadirla a la colección Pero como es raro que la encontremos Pues vamos a llevarnos dos O las tres o las cuatro No sé Vamos a ver Vamos a ver si nos las llevamos las cuatro Pero no creo Yo creo que nada más Nos vamos a llevar dos Una para tenerla ahí guardadita Y la otra quizás para algún intercambio O algo así Y por acá miren La Bat Copper De Batman Miren Power Piston El del Guasón Por acá De Batman De Batman Pero esta serie ya la tenemos De hecho ya la abrimos En un videazo Vamos a ver qué más hay por acá Vamos a ver qué más hay por acá No hay nada nuevo De estos Así es que vamos a seguir buscando por acá Miren ahí está el RC de Batimovil El de Batman Monster Jump Pero No No hay ni uno Está el Grey Digger El Zombie El Toro Loco Ahí está uno Hasta el otro Grey Digger La primera versión Miren El primer que hicieron Fue color rojito Miren por acá La Toyota La Tacoma Muy buscada también Creo que vamos a llevar Esta también Y por acá miren Seguido ahora me sale este El Lincoln Continental Que chulada Pero ya lo tenemos En la colección Así como esta también Miren La Silverado Estas ya las tenemos En la colección Esta también Miren Esta Chevrolet También ya la tenemos Esta también Ya la tenemos Miren La Land Rover De Marjorie Uy miren por acá Este Miren este por aquí Corvette Pero este es De Green Line Miren Nada más Esta chulada Yo creo que este Si no lo vamos a llevar Y Pues Al parecer Eso es Todo lo que hay Porque ya no hay Nada más Puro Micro Machine Los de Yada Pero hasta ahí Ya no hay Ya no hay Nada 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 más Así es que Yo creo Que Estas piecitas Son las que nos vamos a llevar El día de hoy Miren nada más Este Corvette Nos vamos a llevar Dos De Volver al Futuro Y la Tacoma Como ven Como ven Esta cacería El día de hoy Pues Fue una cacería Express Una cacería Velosísima Porque Tiene rato que no No he salido No he subido Contenido Al canal Así es que Pues esto fue Lo del día de hoy Espero que Les haya gustado Este videazo Suscríbanse Si no se han suscrito Ya casi Le pegamos A los Mil Suscriptores Aprovecho Para agradecerles Todo su apoyo Y pues Invitarlos A que se suscriban Y sigan apoyando El canal De verdad Se los agradezco Muchísimo Pues esto fue Lo del día de hoy Adiós